Y hola que tal, muy bienvenidos a todos, espero que estén muy bien por tener un nuevo video de Roblox Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante en la comunidad de Jailbreak Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar Después del mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy REF es una comunidad que antes se enfocaba principalmente en The Wild West como facción Pero ahora se convirtió en una comunidad de 3 juegos variados hasta la fecha Siendo estos The Wild West, The Walking y Combat Warriors En este servidor van a poder encontrar las últimas y más frescas noticias sobre The Wild West Van a poder encontrar una guía de tradeos para el mismo juego E incluso participar de raids y eventos futuros Incluso hasta van a poder sumar puntos dentro de la facción Accediendo así a mayores rangos en el servidor Y pudiendo ser más conocido y temido entre la comunidad de The Wild West y otros juegos El link está abajo para que se puedan unir a esta comunidad Ahora si, comenzamos Ahora si, vamos a comenzar ¿Qué es el trade? Para el que no lo conozca el trade es la forma en la que yo puedo ir consiguiendo distintos autos Por ejemplo, mira, yo por ejemplo voy a spawnear un auto ahora mismo Voy a spawnear por ejemplo el JB8 Que el JB8 como ven es de una temporada Es de la temporada Ay, no lo van a saber Pero bueno, era de la temporada 3 de Jailbreak O sea que ya no se puede conseguir A menos que lo consigas tradeando Entonces, ya todos sabemos cómo funciona el mundo del trade Si vieron mis videos de The Wild West Ya más o menos se tienen que ir haciendo una idea de cómo es la cosa O sea, yo tengo un objeto y esa otra persona tiene otro objeto Y puede ser que mi objeto valga más que el suyo O menos que el suyo Y bueno, si yo quiero voy a aceptar Y si no quiero voy a rechazar Puedo conseguir lo que sea Literalmente lo que sea En el mundo del trade Puedo conseguir desde la cosa más exclusiva Hasta la cosa más común Como podría ser una textura O por ejemplo un color En el juego tenemos algo que es el valor original Por ejemplo, quiero la Voltio Por ejemplo, vean la Voltio Que la Voltio como ven cuesta un millón de dólares Y yo la Voltio no la tengo Entonces, si la quiero Lo que voy a hacer es dirigirme a los trades Y después llego al mundo de los trades Y entonces, pum, me teletransporto, ¿no? Bien, entonces lo que yo voy a hacer en el mundo del trade Es empezar a dar mis objetos de valor Por objetos que valgan más o menos lo que yo quiero O sea, lo que yo considere justo voy a tradear Y bueno, las otras personas me darán lo que consideren justo O lo que busco Pero esto obviamente cambia Ya que como estamos en un mundo Y después nos vamos a otro mundo Las cosas cambian por completo Debido a que nosotros estamos en otro lugar En el mundo de la comunidad Por así decirlo, ¿no? Ya que vamos a dividirlo en dos Por una parte tenemos el juego El juego como tal tiene autos con precios ya establecidos Autos que nosotros podemos ver Y algunos quizás Como por ejemplo el JB8 No lo podemos comprar Si yo veo un auto, por ejemplo, tirado ahí en la esquina Puedo comprarlo Si es que me alcanza el dinero, obviamente Pero un auto exclusivo Como por ejemplo el JB8 No puedo comprarlo Ya que es de otra temporada Ese auto en este mundo Quizá en el mundo del juego No tiene un valor específico Por así decirlo O sea, si yo no lo puedo comprar Entonces no sé su valor Lo mismo por ejemplo puede pasar con el SUV Por ejemplo el SUV Yo el SUV no lo puedo comprar ¿Por qué? Porque está retirado Pero si yo me voy al mundo del trade Ahí la cosa cambia completamente Ya que este SUV Si tiene un valor específico Es más Veanlo así Todo cambia en el mundo del trade Por ejemplo Hay algunos autos que si conservan su precio Como los del millón Los del millón siguen valiendo un millón Acá y en China O sea, va a seguir valiendo lo mismo En cambio Otros autos Como por ejemplo los limitados No No van a valer lo mismo Por ejemplo Vean el precio que yo me conozco de memoria Es el del brulé Por ejemplo El brulé Uy, que no lo puedo poner El brulé El brulé en el juego Costaba medio millón de dólares O sea, 500 mil dólares Eso en el juego En el mundo del juego Ahora Si yo me voy al mundo del trade Ahí la cosa cambia El brulé no va a costar 500 mil dólares No No va a costar ni siquiera un millón No Ni cinco No Va a costar 10 millones de dólares Es una completa locura Lo que puede cambiar el precio De un mundo a otro Y es que el brulé Es un auto bastante codiciado Debido a que tiene muy buenas características Como por ejemplo La velocidad La aceleración La marcha atrás Etcétera Etcétera Una cosa así Ahora ¿Cómo hago yo para saber ese precio? Obviamente No es algo así Que uno diga Ah, este brulé No lo voy a vender Por 10 millones Lo voy a vender Por 25 mil Porque quiero Porque se me da la gana Porque es un buen auto Porque me gusta Porque es mi favorito Por cualquier otra razón Yo le voy a poner el precio de 25 mil dólares Y qué es lo que va a pasar Va a venir alguien Y posiblemente me va a postear En el servidor de Jailbreak Trades En español Que bueno Ahí es donde tienen un canal Que se llama Salón de los idiotas Donde colocan gente Que está buscando cosas Comunes O bueno Exóticas Por cosas comunes Y la verdad que sí Es una pena Porque algunos Algunos quizás no sepan Otros sí Pero se hacen los tontos igual Puede funcionar Sí Pero va a costar demasiado Volviendo al caso Entonces ¿Cómo yo hago para saber El precio de algo? De un auto O de un objeto O de lo que sea Hasta el momento Hay dos formas De poder saber El valor De un objeto Puede ser Mediante el uso De la unión Al servidor de Discord Donde en el canal De trades Van a poder preguntar Si es que este auto O este trade Por ejemplo Vale la pena Y entonces la gente Te va a decir Esto obviamente tiene Un cierto tipo De digamos ¿Cómo decirlo? Influencia en la persona Pero bueno Hay gente que es experta En el trade Porque tienen El rango experto Y hay gente Que es un poco Más novata Y va a ir aprendiendo Conforme vaya pasando El tiempo E incluso Esta va a poder ir aconsejando Y después de esto Bien Ya vas a tener Una idea más clara De lo que es El mundo del trade Y de los valores Que se van a ir agregando O quitando La otra forma Es en Jailbreak Values En Jailbreak Values Es una página Que podemos encontrar En internet Y con simplemente Escribir Jailbreak Values Presionar el primer enlace Podemos acceder A la interfaz Donde podemos encontrar El apartado de Calculadora Nosotros tenemos que poner El nombre que queremos De nuestro auto Por ejemplo El Brulee Y después ponerle abajo El JB8 Y ahí nos va a tirar Los precios El Brulee Como ven Tiene un valor De 10 millones Y el JB8 Tiene un valor De 7,5 millones Así que Si yo tradease Mi Brulee Por un JB8 No me estaría saliendo rentable Ya que estaría perdiendo 2,5 millones En cambio Si yo estoy tradeando Ahí si El JB8 Por el Brulee Estaría ganando Por millones Básicamente Aunque igual Es mejor preguntarle A la comunidad De Jailbreak De Jailbreak Trades En español Ya que ellos Te van a poder decir Un tercer factor Porque obviamente Como les digo Está el Win Que la W Es básicamente Que estás ganando El trade Entonces como les digo Después está El Fire Que es como El justo Básicamente O sea Es como Igual Si yo por ejemplo Estoy tradeando No sé Un auto De 10 millones Y el Brulee Y va a salir Prácticamente lo mismo O sea Vamos a ganar Los dos Así que No va a ser mucho Y si ustedes quieren Pueden aceptar Obviamente No se sientan No se sientan Muy influenciados Pueden pedir una ayuda Pero no es como Que específicamente No tienen que comprarlo Si no lo quieren Si lo quieren Si y si no Pues no Pero para que sepan Para que puedan ahorrar Después hay un tercer factor Que este sí Que lo dice Solamente la comunidad Y no la calculadora Que es La demanda La demanda ¿Cómo es que funciona La demanda? La demanda Básicamente funciona En la cantidad de personas Que quieren ese auto Por ejemplo El Torpedo El Torpedo Es un auto Con muchísima demanda Aunque bajó Un cachetito Su precio Pero bueno Es un auto Que aún así Tiene muchísima demanda De los que hay Medianamente pocos Y aparte De que es Bastante solicitado Y todo eso ¿No? Y para que me entiendan Mejor Imagínense Que estoy agarrando Un Brulee Y estoy agarrando También Un Una motocicleta Voltio En valor Va a ganar El Brulee Obviamente Porque el Brulee Cuesta 10 millones Pero posiblemente Supongamos Que en este mundo En demanda Va a ganar La Volt ¿Por qué? Porque la Volt Es más rápida Que el Brulee Tiene una aceleración Más rápida Y aparte De que bueno Es un poco más chica Y se puede controlar Mejor Al Voltio Que al Brulee Entonces ahí Estaría ganando Si yo por ejemplo Tradeo Ahora si El Brulee Por la Voltio Yo estaría perdiendo 9 millones Pero estaría ganando En demanda Así que supongamos Que la gente Podría ofrecerme También un Brulee Y algo más Por este Voltio Pero bueno Es simplemente un ejemplo Es mentira No se lo crean No se lo crean chicos Por favor Hey boomers Disculpen la interrupción Y es que el video Pues parece que tengo Un par de problemas Con la subida O algo así Así que voy a tener Que dividir el video En dos partes Por más que intente cortarlo No me deja subirlo Así que bueno Voy a cortar el video En dos partes Así que la próxima parte La voy a subir En unos Dos Tres días quizá Así que espero Que el video les haya gustado Yo me despido Y sin nada más Que decirles Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!